20 años detenida en el tiempo, recordando el amor de un hombre que tampoco la pudo olvidar, un amor que la hará regresar pero para ella el amor tocará la puerta dos veces y sabremos si un amor del presente puede hacer olvidar uno del pasado Aurora, espérala muy pronto por Telemundo Gracias por ver el video